Cuéntale que el encuesto de ahora va a volver a ver 1, 2, 3 Hola amigos, soy Ana Mena y te invito a ver mi portada para INEXTES de este mes de enero Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal Mi nombre es Sorin Alexandro Dino Soy fotógrafo profesional de moda de Madrid Y hoy nos encontramos en el Hotel Wheaton by Icon En la calle Jorge Juan número 17 Donde vamos a realizar una sesión con la cantante y actriz Ana Mena Os voy a enseñar todo el proceso de realización de la sesión Solamente que va a ser más que nada un behind the scenes No se va a realizar un tutorial como bien sabéis que normalmente estoy realizando Conclusión ClWhite No pensás que nos tocamos contigo aquí Claro, vas a darle la noche Serios. No quiero perder el ritmo y más y más allá a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más y más allá a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Hola chicos, seguimos en el Hotel Icon del centro de Madrid donde nos queda un último look con Ana Mena. Hasta ahora hemos realizado tres looks. Los compañeros han realizado también una entrevista. También he podido grabar yo parte de la entrevista. Hemos realizado hasta ahora los tres looks dentro del hotel. Vamos a pasar en un espacio abierto que es como una terraza en exteriores donde vamos a realizar el último look. Hemos realizado el primer look abajo en las escaleras de la cafetería. El segundo look en el suite del hotel. Hemos realizado el primer look en el día de las escaleras 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 de las escaleras. El primero vamos a hacer un día de las escaleras de las escaleras de las escaleras muy진akers. Y después al final com쪽 buscar давайте en cuanto desplar la nuestra escalera. La primera еле la primera El tercer look, en la segunda planta, en los pasillos. El tercer look, simplemente las dos en la segunda planta, en la segunda planta, en los pasillos, ¿Está bien? ¿Verdad? ¡Supere! 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 ¡Ehh, entonces, ¿cuál es así? ¡Vale! ¡Porque como es momenti más menino, nosotros no tengo espacio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Como es maldita! Ahí pongo la pierna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Así es, con los ojos más fieles. Eh, no, pero ¿para qué? Porque hay cargol en la mitad, ¿no? Es una prueba, te voy a hacer una prueba mientras va. Un paso más, ¿vale? Ahí, quedate. ¿Así desde abajo, te muero? Sí, el norte se me da mucho, el suco. Sí, está bien. ¿Sí? La de antes y la de ahora. La de antes se quita un poco más. Sí, te lo voy a poner en media. Vale. Vale, ahí se tomó el círculo. Ah, ¿sí? Y ahora el cuarto look lo vamos a realizar en el exterior. Aquí os enseño la pequeña terraza que tiene el hotel, donde vamos a realizar este look. Dado que se trata de un espacio bastante abierto. Vamos a utilizar justo esta parte de aquí, para darle un toque muy urbano a toda esta sesión de fotos. Vamos. ¿Lo bajas? Sí. Espera, espera. La capa. ¿Quieres? Sí. Sí. Si quieres un chiquita, a lo mejor con la tubería puede quedar igual a la siguiente semana. No. 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 Si te gusta este vídeo y ya sabes que tienes que hacer, dale un like, suscríbete y dale también a la campanita.